Hay personas que se acercan mucho al conocimiento de Cristo, pero desafortunadamente nunca son verdaderamente salvos, convencidos pero no convertidos, desertores espirituales. Estas personas conocen la verdad pero se apartan de ella. En la Biblia se les denomina apóstatas. La apostasía significa volverse atrás, recaer. El apóstol Pablo cuando enseñaba a los gentiles sobre ser libres de la ley a través de la muerte de Cristo, fue acusado de apostatar de Moisés por los rabinos extrictos. En el capítulo 21, versículo 21 del libro de los hechos, le dicen a Pablo lo siguiente, Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Por este motivo, arrestaron a Pablo y procuraron matarle. Ellos ignoraron u olvidaron la profecía del nuevo pacto dada por el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos del 31 al 33, que dice lo siguiente, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En la actualidad, hay personas que se alejan de la verdad por sí solas, pero otras, porque se dejan llevar por engañadores, normalmente viendo vídeos a través de las redes sociales, siendo influenciados por estos. Víctimas de estos falsos engañadores se alejan de la salvación. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, la versión nueva traducción viviente dice, Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En el camino del Evangelio solo hay dos respuestas. Una es llegar a la fe salvadora, y la otra es desertar, abandonar. O se cree en el Evangelio, o se rechaza. O se cree en la salvación y en lo que Dios promete, o no. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6, dice que a Jesús le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Luego vemos cómo Jesús alimenta a 5.000 personas, haciendo el gran milagro de multiplicar 5 panes de cebada y 2 pececillos. Al día siguiente, toda esta gente busca a Jesús, que había ido al otro lado del mar, y Jesús les dijo que realmente lo buscaban, porque el día anterior los alimentó, comieron el pan y se saciaron. Entonces, Jesús tiene con ellos una larga charla, explicándoles de que el verdadero alimento debe de ser espiritual, y que Él es el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, decía Jesús. Ellos no entendían nada, y murmuraban, y decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y como muchos no creían, y como podemos ver en el versículo 66, que dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él. Tener una fe falsa, el no tener ni deseo ni hambre espiritual, no tener interés en la enseñanza, no tener anhelo de estar a los pies de Cristo, no querer tener comunión con Dios a través de Jesús. Cuando pasa esto, cuando verdaderamente no se busca a Jesús, tampoco se tendrá vida eterna con Él. Algunas de las características de los que no son verdaderos convertidos y se alejan de la verdad son las siguientes. En público dicen seguir a Cristo, pero en privado siguen otro tipo de enseñanzas que no provienen de Dios. Tienen predilección por algunos, los cuales siguen llamando hermanos en Cristo, pero a otros hermanos los desechan, critican y juzgan, sobre todo a espaldas de ellos. A veces reconocen estar lejos de Cristo, pero acusan a otros de su alejamiento, intentando incluso que otros se alejen del verdadero camino, queriendo hacerlos culpables con sus mentiras y acusaciones. Otra característica es que no tienen deseos de adoración a Dios, pensando solo en cosas terrenales y en ellos mismos. También demandan cosas de Dios, pero no buscan ni tienen una relación personal con Él. Su corazón no tiene hambre de Dios. Y si no reciben lo que ellos le piden a Dios, se van, se van solos, se alejan de la verdad. En realidad solo buscan señales y no quieren comer del pan de vida, ese alimento espiritual que es Jesús. Dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Decían mientras murmuraban. Y Jesús sabía que murmuraban y les dijo, ¿esto os ofende? Lo mismo pregunto yo. ¿Esto te ofende? ¿Te molesta la verdad? ¿Te irrita oír la palabra de Dios? ¿Eres de los que buscan solo deseos personales y no te entregas verdaderamente a la búsqueda del Dios verdadero? Esto tiene consecuencias. Jesús decía que Él era el camino al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí habla sobre las consecuencias del que no cree en Jesús, del que se niega a creer en Él y rechaza la palabra. ¿Pero qué pasa con el que se acerca a Cristo y abandona el camino verdadero? En Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del camino. ¿Por qué? Porque, y vamos a Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, perdón, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí nos dice que ni siquiera el sacrificio de Jesús podrá salvar a estas personas que se acercan al conocimiento de Cristo, pero se convierten en desertores, alejándose de la verdad, convirtiéndose en enemigos de Dios, los cuales van a tener un final horrible siendo destruidos con fuego ardiente. Este será su final. Parece que leyendo esto, las personas que se alejan de Cristo, habiéndolo conocido, no tienen escapatoria del castigo de fuego. Pero esto es para los que no se arrepienten, porque incluso en estos casos de apostasía, Dios puede llegar a perdonarlos, a pesar de pisotear al Hijo de Dios, y tener la sangre del pacto por inmunda en la cual Jesús fue santificado y hacer afrenta, o sea, insultar gravemente al Espíritu Santo. Dios con su inmenso amor los perdona. En Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20 dice, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno la hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. vemos que Dios es amor, que Él da segundas oportunidades hasta el último momento, incluso al más pecador de todos lo perdona, ya sea apóstata, asesino, violador, homosexual, prostituta, mentiroso, ladrón. si la persona se arrepiente de corazón reconociendo a Cristo como su salvador aún en el último segundo de su vida, Dios lo va a perdonar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No conozcas a Dios solo de lejos, solo por lo que te cuentan o lo que ves en vídeos, solo de oídas, así no vas a llegar a permanecer a su lado, sino que debes de verlo, sentirlo, palparlo, acariciarlo, a su palabra, a Jesús. Siéntelo y reconocelo como tu verdad, tu camino, el camino que te llevará a tener vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga.